Hola, hola, estamos en un nuevo video, ahí están las patojas Bueno, el día de hoy vamos a ir a darle un paseo moto al nene Primera vez en moto, a ver qué tal Bueno, pues ahí va a llevar Rosita, Noemí Vamos a ir a visitar a mi abuelo y nos vamos a ir a visitar Sí, porque está retirado, tiene que ir en moto, ahorita se va a subir Noemí A ver si no se cae Ahí van a subir al niño ahorita, le van a dar su primer paseo en moto A ver, primeramente Dios, no pasa nada, verdad, todo con control Ahí va Rosita, vaya que Rosita ya es experta en manejar moto, no se cae tan fácil Bueno, ahí va Lady, a Lady me la voy a llevar yo Ahí está Bueno, empiecen a caminar pues Ah, sí, la Lady se va a ir porque no quiere que yo les hagan un buen somatón Ah, sí, pero no somatones Dale pues Bueno, ahí se van despacio pues porque, cuidado Cuidado en la salida, ahí no van a topar con el muchacho Sí Sí, mucho, mucha gente Ahorita allá van porque ahorita no viene ni un carro, ni de allá, ni de aquí Allá van, ahorita nos vamos a ir nosotros y nos van a dejar atrás Allá van a venir con el pelín Ahorita anda mucha gente aquí Ay, demasiada gente anda, a ver a dónde vamos a ir a chocar con tanta gente que anda Ahí van, vaya que van despacio por los brincos, va Ah, sí, así se tienen que ir porque no arriesgamos la camina Aquí, acá A ver, acá Está él muriendo, va Ay, a él le gusta andar así Igual cuando le vayan al carro pues se duermen Sí, por el movimiento, le digo yo que nos duermen Como que sienten como que si es la mata es fácil Sí, les gusta y va tranquilo, vaya que no es de aquellos niños que empiezan a llorar, que no quieren no, él es tranquilo y ahí se tiene que ir acostumbrado porque en moto lo más fácil que hay para salir porque cuando no hay carro en moto y si no hay moto en bicicleta, pues imagínate en bicicleta y en moto y te llevan dos, un gran calor que hay, que horas que hago en bicicleta solamente que te lo eches a Tuto ajá, de verdad, solamente en moto, de ahí para allá ahí a Tuto también se quedan dormidos a Tuto y manejando bicicleta y que gran dolor de cintura pues sí, pero así las mujeres que andan en bicicleta con sus bebés así lo hacen sí, así se los llevan porque todos los ojos tienen que buscar la forma de cómo llevar más ruedos o también cuando ya están más grandecitos los echan pero a la canasta ahí va, va despierto va le gusta ir en moto le gusta por el aire así no siente tanto calor yo pensé que iba durmiendo y que si va bien, es cierto lo que es garmón, pudieron llegar Ya estamos aquí en la casa, ya llegamos Sano y salvo Sano y salvo Sano y salvo, ahora solo falta el regreso Ojalá que llegue igual papá, oye como se ve Él solo se queda viendo Yo pensaba que venía bien dormido y que si no ahí venía bien despertó Ahorita más quieren a moto, mira Ajá, le gustó Ya llegamos, bueno así vamos a pasar ahí a visitar a mi abuelo Por eso venimos con el nene Porque casi no venimos muy seguido Cada ocho o quince días venimos a ver al abuelito Y por eso hoy nos venimos en moto El nene quería ayudar a que se sentía andar en moto A gritos de día Y ahorita ahí le traigo unos jugos a mi abuelo y unos panes Ahorita vamos a pasar ¿Está despierto verdad? Sí, sí está despierto Bueno pues Ahí está Noemí con mi abuelito Él le va a entregar unos jugos a nuestros panes No hay jugos a mi abuelo y tengo solo uno y tengo de los chiquitos ¿Solo un pan? Uno tengo este ¿Y jugos no tiene? Ah, uno no tiene Solo un jugito de cajita tiene Un jugo de chiquito ¿Se va a tomar uno ahorita? No, más tarde lo voy a tomar ¿Al rato? Sí ¿No quiere ahorita? Sí, gracias amigo ¿Ya ha almorzado por eso? Ya está lleno por eso Está lleno, ahorita no quiere ¿No quiere jugo ahorita? No, no quiere y está descansando No, le voy a pegar su bolsita de pan Bueno Ahí se lo voy a dejar así cuando tenga ganas de comerse con su pan Y solo lo agarra ahí Vaya amigo, voy a agradecer Ahorita el jugo también Gracias amigo Ahorita le va a traer al nene la lady El que lo está cambiando De veras, Juan Hoy si viene despierto Que a ver Que dos veces creo que va viniendo Si Durmiendo venía Hoy si viene despierto Pero cuando viene dormido bien Se quedan los brazos de él Si Bien dormido Se queda ahí con usted verdad Ni siquiera se preocupa por estar llorando Pero ahorita se lo vamos a traer Ya que ya quiere hablar Ya se agúas Allá Ya 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 como que se pone a platicar con uno Como ahorita ya se fija bien Ay ya pues Ajá Y se pone a querer hablar de uno Y se empieza a reír Ajá Ya está más Más despierto Más avispadito Ajá Ajá La primera vez lo trajime en moto Risa y risame Se venía riendo Ajá Le gustó Le gusta que se venga moviendo ahí Hoy solo en moto lo van a tener que andar cargando Ahí viene Gael pues Ahí lo traen a Gael 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 Cárguelo pues Tienes Adeleste ¿Cómo estás mamito? Papito ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Ay está bien Nanito Nanito Ay ¿Cómo estás? ¿Cómo estás mamito? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Se ríe Mira ¿Cómo estás? Ajá ¡El lujo! Ajá ¡El lujo! Ay ya empieza a patalar Lujo, lujo Está en buen comedorio mi papá Él solo se queda viendo Él solo se queda viendo Ahí escuchando que usted le habla ¿Cómo le ha llamado ahorita? Ya se le olvidó Hay que le diga Jephren 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 Qué extraño el nombre Es algo extraño La ganchucha usted ¿Qué nombre que le posee a usted? A lujo A lujo A lujo Casi no tiene de gordo Jephren 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 Le gusta estar ahí con papá Jephren 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 Feliz esta Gael Jephren 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 ¿Ello, mamá, ¿eh?